La artista española Modueñas, cuya obra representa las emociones en la mujer como el miedo, la euforia, la frustración y la alegría, presentó la exposición Ilusiones en la sede madrileña de la Galería Mexicana Yuri López Kulins. La muestra, que se exhibirá hasta el 6 de octubre próximo, está integrada por una veintena de piezas, consistentes en una selección de óleos y grabados que recrean en particular a la mujer en diferentes escenarios, épocas y la imagen que proyecta sobre el espectador. Donde intento reflejar el life motive de la gente, aquellas cosas que nos mueven, nos ilusionan y nos llevan a algún sitio. Y así también las ilusiones que creamos, los espejismos, las cosas que en condiciones extremas se generan una imagen que no es real de nosotros mismos. Modueñas comentó que son las personas y principalmente la mujer lo que motiva su obra, ya que creen la posibilidad de cambiar el mundo. Las mujeres somos agua, somos vida. El agua es la vida, es el aire, es las nubes, es la tierra, es la naturaleza. Entonces yo entro en contacto con los sitios donde encuentro mi espacio. La pintora catalana enfatizó que su obra son imágenes a partir de viajes por el Mediterráneo, las montañas y diversos paisajes en España y otros países. El comisario de la exposición, el cubano Jorge Arnaldo Fernández, señaló que la exposición también reivindica la denuncia contra la violencia de género que padece la mujer y empodera el papel de esta en la sociedad. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.